Acá hay un planteamiento muy interesante, hay una información, tú tienes que visualizar esto en una situación gráfica bastante práctica, ahí tú agarras y dices, ok, esto se puede representar así, esto lo puedo hacer así, interpretar, crear un plan de acción, ahí tienes alternativas, pausa tu video, analiza e interpreta, ¿listo? ¡Empecemos! Listo chicos, mira como aquí nos dicen que hay dos personas separadas por una distancia 20 metros, vamos a colocar acá la línea recta donde vamos a poner aquí la persona A y acá la persona B y la distancia que los separa es de 20 metros, hay un poste, pero el poste no sabemos cuál es su altura, lo que sí sabemos es que la parte más alta del poste se ven con un ángulo de elevación de 30 grados y 60 grados respectivamente, es decir, que este de acá ve el poste con un ángulo de elevación de 30 grados y este lo ve con un ángulo de elevación de 60 grados y sería algo así, el poste estaría como por aquí, ¿me explico? Entonces, acá tú puedes concluir lo siguiente, esto por ser 30 grados, este por ser 60 grados, tú dices, bueno, ¿cuál será esa altura del poste? Estos 20 metros es la distancia completa, pilas con eso, entonces ahí estableces la situación. Ojo, esto es un dibujo referencial, fue sin reglas para pensar ahí como que es lo que tenemos a la mano, ¿de acuerdo? Pero tú puedes decir lo siguiente, vamos a llamar al vértice acá arribita donde está el poste, el punto C. El triángulo ABC, que es el triángulo grande, ya sabemos que tiene un ángulo de 30 grados, el otro de 60 grados. ¿Cuánto tiene que medir el tercero? 90. Pues 30 más 60 es 90, le faltan 90 para 180. Supongamos, por favor, entonces que este ángulo aquí es de 90 grados, es un triángulo rectángulo, entonces tú dices, ok, vamos a resolver esto por el camino extenso y el camino corto, ¿te parece? Ok, mira, tú quieres la altura del triángulo, entonces tú vas a utilizar el triángulo grande para encontrar, en dado caso, cuánto sería esta distancia o esta distancia. ¿Por qué? Porque es que estos 20 metros es completo, desde A hasta B. Tú no sabes cuánto mide desde A hasta este punto, vamos a llamar a esto el punto D. Tú no sabes cuánto mide desde A hasta D y no sabes cuánto mide desde D hasta B. Lo que sí puedes saber es cuánto mide esta distancia. Tú puedes saber cuánto mide esta distancia. Si tú olvidas ahí directamente lo que tenemos interno, y nos quedamos con este triángulo, si esto es 30 grados, y esto aquí es 90, y esto aquí serían 60, tú sabes que todo esto es 20 metros, ¿de acuerdo? Y si sabes que es 20 metros, mira que tú puedes calcular esta distancia, porque estos 20 es la hipotenusa. Estos 20 sería la hipotenusa, y aquí tienes los ángulos relacionados. Tú puedes decir, mira, el coseno de 30 grados equivale al cateto adyacente con la hipotenusa. Para 30 grados el cateto adyacente es esta distancia, es decir, esta que tenemos acá. Y tú puedes calcular cuánto mide esto, si quieres. Después, lo puedes hacer con el coseno, con el seno de 30 en dado caso, o, mira que el seno de 30 en ese caso sería con este cateto de acá, que este sería el cateto opuesto de 30 grados. La invitación que yo te hago a ti en este ejercicio es que no necesariamente tú tienes que tener un triángulo así, para darte cuenta quién es cateto opuesto y quién es cateto adyacente. Si este es el de 90 grados, mira que al final, para estos ángulos, el opuesto es el que está enfrente de él. Para este, este es el opuesto, para este, este es el opuesto. Y de ahí lo estableces, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí lo puedes hacer por el camino largo. Tú puedes decir lo siguiente, mira, vamos a trabajar con este lado, vamos a buscar cuánto mide esto, ¿sí? Para luego quedarnos con ese triángulo, mira que ese triángulo que está allí, tiene esta altura H, sabemos que esto es 60 grados, mira que es 60, iba a poner aquí 30. Esto es 60 grados. Si llegamos a conseguir cuánto mide esto, es la hipotenusa de ese triángulo. Y después decimos, el seno de 60 grados equivale a este cateto opuesto, que es la altura que estamos buscando sobre ese valor que nos hace falta. Y podemos despejar la altura del triángulo, diciendo que es esa hipotenusa por el seno de 60. Es una forma de hacerlo, ¿ok? Vamos a irnos por aquí y después vamos por el camino rápido que te comenté. Yo sé que estás esperando. Ahora, directamente, ¿cómo podemos conseguir esta distancia? Esa distancia es esta de aquí. Entonces tú dices, mira, para 30 grados esto es lo más chiquitico. ¿De acuerdo? Entonces dices, si esto es 30 grados y este es el cateto opuesto, el seno de 30 grados equivale al cateto opuesto que está enfrente de él, que es esa distancia, sobre la hipotenusa que es 20. Pero el 20 va a pasar a multiplicar y el valor que estamos buscando sería 20 por el seno de 30 grados. Seno de 30 grados es un medio. Quiere decir que es 20 por un medio. 20, si lo multiplicas por un medio, es la mitad. Quiere decir que esta distancia es la mitad de 20. Triángulo notable que trabajamos en los videos teóricos, ¿te acuerdas? Entonces, este valor que estamos buscando serían 10 metros. Si esto mide 10 metros, que es esta distancia que está aquí, si esto es 10 metros, es colocar acá los 10 metros. ¿Por qué? Porque este triángulo se vino para acá. Quiere decir que el seno de 60 grados es cateto opuesto que es H sobre la hipotenusa que son 10 metros. Y de ahí estos 10 metros van a pasar a multiplicar y te quedaría que la altura H que estamos buscando nosotros es 10 por el seno de 60 grados. ¿Esa altura H que sería igual a quién? Seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. Si colocamos acá raíz de 3 sobre 2, tendríamos 10 por raíz de 3 sobre 2. 10 entre 2 es 5, 5 por raíz de 3. ¿Qué quiere decir este 5 raíz de 3? Que esa es la altura H de nuestro triángulo. Este es el camino largo, muchachos. Trabajar con el triángulo para conseguir un valor y después con ese valor buscar el que nos hace falta, que es conclusión. Eso es 5 raíz de 3. Ahora la pregunta de los 100 millones es ¿cómo lo conseguimos rápido? ¿Te acuerdas? Este es el camino extenso. Espero que haya quedado claro. Ahora ¿cómo conseguimos esto rápido? Trabajando con el triángulo notable 30, 60, 90. Recuerda que el triángulo notable 30, 60, 90 tiene una relación directa. Tú tienes acá el de 30 grados. Si esto es 30 grados, esto es 90, este de acá serían 60. ¿Eso qué implica? Si esto mide A, que es la hipotenusa, el lado más pequeño mide la mitad de A. Y el otro lado sería esa misma cantidad por raíz de 3. Raíz de 3 por A medios o raíz de 3 sobre 2A. Aquí en este triángulo tú estás teniendo la hipotenusa. ¿Sí o no? Tú tienes la hipotenusa. El lado más pequeño tiene que medir la mitad. Ahí está la demostración. El lado más pequeño tiene que medir la mitad. Entonces ya de una, sin fórmula ni nada, tú decías si esto es 20, esto es 10. ¡Pum! ¡Chao! Ahora concéntrate en este triángulo solo. Solamente en este triángulo. Si esto es 10, el pequeñito, porque este de aquí serían 30 grados. Atención que si esto es 60, esto es 90, esto es 30. Si esto es 10, el pequeñito debe ser la mitad. Esto es 5. Si esto es 5, este de aquí es este mismo por raíz de 3. 5 con el raíz de 3, ya de una. Mira que al final, si esto es 10, este sería la mitad de 10 y este sería esa mitad que es 5 por raíz de 3. Ya tienes los valores. Y de una, concluidas. Decías, esto es 20, 10. La mitad 5, 5 raíz de 3. Marcas y te ibas con el ejercicio. Estaba listo. Pero porque manejas los conceptos y lo implementas directamente. Esa es una forma práctica de hacerlo. Ahora, si la pregunta fuera, esto es el qué pasaría si. ¿Qué pasaría si la pregunta fuera cuál es la distancia que hay entre esta persona y el poste? Ahí ya lo tienes. Tú dices, si esto es 20 y esto es 10, esto es la mitad del 10, serían 5. Quiere decir que esta persona se encuentra a 5 metros del poste. La otra se encontraría a cuánta distancia. Si la separación de los dos eran 20 y este está a 5, estos estarían a 15 metros de aquí hasta aquí. Y estos estarían a 5 metros de aquí hasta aquí y están los 20 metros en total. Entonces, el qué pasaría si es interesante que tú te lo preguntes siempre. ¿Queda claro? Espero que haya sido así. Recuerda que igual tienes las asesorías disponibles para ti. Chao.